Miren, cada lunes y así también los miércoles pues tenemos la participación aquí en Ojalá del distinguido sociólogo Ramón Tejada Holguín, quien junto con Ramón Tejeda Rit pues nos presentan de alguna manera las primicias de la opinión pública, de lo que es colocado en el tapete de la opinión pública actual. Esto acontece los lunes y bueno pues a Ramón hay que darle la bienvenida, ¿verdad? Claro. Bienvenido distinguido representante de la sociedad civil en el gobierno de Danilo Medina. Muchas gracias tocayo, usted sabe que somos tocayos de nombre, pero somos tocayos rítmicos. Mira, Ramón Tejeda Rit, Ramón Tejada Holguín. Sí, hay de eso. Hay eufonía, llamaban los viejos eso. Exactamente, eufonía. Ramón, ¿cómo se ha perfilado, se perfila, digamos, el fin de semana informativo, noticioso, la opinión pública, cómo se comporta? Aunque Ramón insiste en que no y yo también, pero cuando él no lo hace. El tema del plan de regularización y las presiones que recibe el país, pues sin duda se constituyen en un tema de primera relevancia. Yo creo que lo primero que hay que señalar es que ya el gobierno, si bien hay todavía un lobby importante, que lamentablemente hay que decirlo, no dice la verdad sobre el proceso o lo confunde el proceso con algunos objetivos, el gobierno ha ido ya ganando terreno y estableciendo claramente cuáles son las diferencias entre el plan de regularización y lo que es el tema de la nacionalidad. E inclusive, para ponerte un caso, fíjate, el último día de la semana pasada, el viernes, el ministro Montalvo dejó bien establecida la falacia de que había unas 21 personas que habían sido sacadas de sus casas, golpeadas y llevadas a Haití irregularmente. Y no lo hizo como una reacción inmediata. Fíjate que esa idea la había dicho alrededor del miércoles el ministro de la presidencia, el primer ministro de Haití, Evan Paul, y se tomaron las debidas precauciones de investigar el caso. Porque hay que decirlo, si bien hay una intención expresa y clara y precisa de que no se haga nada que vaya y que riña contra los derechos humanos de ningún migrante y de ningún asunto, pues se investigó, no vaya a ser cosa que efectivamente es así. Porque se ha entrenado a la gente, se ha entrenado a los oficiales de migración, se ha entrenado al ejército, se le ha dado la orden clara y precisa de que solamente migración puede hacer deportaciones, un oficial de migración, y que cada caso se va a estudiar individualmente. Y hay un protocolo que tiene que ver con niñas y niños y adolescentes, para evitar la trata de blanca. Y este señor había dicho que había niñas y niños en esa persona que habían sido golpeadas y que él fue a visitar. Y además de eso, ninguna persona podría ser ni repatriada, ni siquiera voluntariamente, después de las 7 de la noche. Y supuestamente esta gente habían cruzado tarde de la noche, como quien dice, la madrugada. Y bueno, se demostró que no es así. En última instancia se pide dónde están y dónde están las evidencias de este hecho. Pero además de eso, a nivel internacional se ha comunicado realmente cuál es la diferencia entre el Plan Nacional de Regularización, lo hemos hecho aquí en varias ocasiones, y el tema de la nacionalidad y cómo las dos cosas marchan hacia resultados positivos en cuanto a derechos humanos y en cuanto a la eliminación, la no existencia de la apatridia en República Dominicana. Y bueno, como dato muy importante, que sería bueno que la gente entienda, pensemos en lo siguiente. Hemos oído que vienen algunos organismos internacionales a hacer informes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal de los organismos nacionales, los que están aquí? Por ejemplo, hemos escuchado a la Organización Internacional de las Migraciones, que se encuentra un representante en República Dominicana permanentemente desde hace muchísimos años, y que ese representante trabaja con ambos países y tiene que ver con las relaciones migratorias en ambos países. ¿Hemos escuchado algún tipo de informe negativo de la Organización Internacional de las Migraciones? No, al contrario, ha felicitado el Plan Nacional de regularización, porque está aquí y está viendo. Las embajadas de la Unión Europea y los Estados Unidos, y cuando digo las embajadas de la Unión Europea, me refiero a la Unión Europea como organismo y a los respectivos embajadores, como el de España, etcétera. ¿Lo hemos escuchado asumiendo alguna posición crítica de este proceso? Eso, no. Las Naciones Unidas, ACNUR, el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, ¿la hemos escuchado diciendo algún tipo? No. ¿Por qué no? Porque precisamente se han mantenido informadas y están aquí y han visto y pueden ver. E inclusive recientemente una organización jesuita muy crítica que ha tenido una práctica trabajando el tema de los derechos humanos de larga data, que es el Centro Bono, decía que el Plan Nacional de regularización es una oportunidad y hablaba positivamente de este plan y de cómo no debe ser usado para tener ventaja socioeconómica. Entonces, creo que las cosas van tomando su causa y es evidente que la República Dominicana no debe, pero de ninguna manera no debe, bajar la guardia y mantener la ofensiva internacional. Porque así como vemos esto, hay sectores que, digamos lo contrario, ¿no? que están empujando hacia otro lugar. Pero lo importante es que cada vez más se llega y a quien se llega, la gente que está aquí que puede ver lo que está ocurriendo, ve que no es así. Periodísticamente, Ramón, ha de verse lo acontecido en el aeropuerto con el retraso del señor Vivanco, este señor que, bueno, pues, bien se sabe el rol que vino a desempeñar aquí, ¿como una actitud gubernamental ante este individuo? No, no, no. Lo primero fue que desde que se comunicaron con el director de inmigración, lamentablemente fue, creo que unos 20, 25 minutos, quizás media hora después, el director de inmigración es lo primero que dijo, no, 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 dejen ese señor tranquilo y fueron y lo llevaron a un lugar. Parece que hubo un asunto con una, con el apellido. Esto indica también, mira, hay muchas dificultades desde hace mucho tiempo, la gente, hay muchas historias de gente que ha tenido dificultades para salir precisamente porque lo confunden con un apellido, un asunto. Claro, esto no es positivo, lo mejor es buscarle una solución, que este tipo de situación no vuelva a ocurrir. Por suerte, inmediatamente llegó a las instancias que tenían que resolver, resolvieron de una vez, pero eso no fue una condición de Estado. Además, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la ganancia? Si fue a ser así, sería la torpeza más grande del mundo. ¿Cuál es la ganancia de una persona que ya ha hecho lo que hizo, tenerlo, retenerlo e irritarlo más? No hay ninguna ganancia en eso. Al contrario, eso es pérdida. E insisto, hay situaciones, el mundo periodístico y todo el mundo aquí lo sabe en la República Dominicana, en donde este tipo de situaciones ha ocurrido. Una confusión en un apellido provoca que se desaten las alarmas de inmigración y ocurre eso. Y quizás también, cosa inevitable en toda parte del mundo, un supervisor que no haya tenido la suficiente, digamos, experiencia de decir, espérate, espérate, que esto no conviene en el país, que esto ocurra, dejen ir a ese hombre. Que no le corresponde a un oficial de inmigración. No le corresponde, pero a veces hay que tomar decisiones de esa naturaleza para evitar este tipo de cosas. Pero sería una gran cosa que se hiciera, pero obviamente no hubo una intención de Estado. No, no, jamás. Tocayo, ayer el presidente de la República estuvo visitando a Higüey y a Atomayor, entregando títulos de propiedad provisional a una cantidad importante de parceleros, de productores de diferentes rubros de la agropecuaria. Y a partir de ahí, yo reflexiono en el sentido siguiente. Nosotros estamos llevando a cabo, y digo nosotros, el Estado dominicano, el gobierno, el presidente Medina, asumió sobre sus hombros la realización de dos planes de regularización. Uno, el de regularización de inmigrantes, que no son haitianos nada más. Nosotros tenemos una presión migratoria fuerte, ahora mismo, de muchos puntos de América Latina y sobre todo del Caribe. Según la encuesta, si bien el 80, 86, 85%, cerca del 85% de los migrantes son haitianos, nosotros tenemos más de medio millón de migrantes, y el 13% son de 23 nacionalidades. 23 nacionalidades. Estamos llevando un proceso de regularización de migrantes, pero también un proceso de regularización de propiedades, de formalización de estas propiedades. Y yo digo que hay una relación entre una cosa y otra. A mi modo de ver, hay una relación. Plan Nacional de Titulación de Tierra. Plan Nacional de Titulación de Tierra. Porque lo que se demuestra con ambos planes es que ha habido áreas de la organización del Estado que han permanecido descuidadas por demasiado tiempo. Sí, exactamente. Hay áreas de la República... Bueno, vamos a ver, migración, como estábamos diciendo. Señores, en el año 2013, más o menos, cuando sale la sentencia, cuando se comienza a hacer el Plan Nacional de Regularización, nosotros quisimos investigar cuántas personas estaban en el país legalmente. Primero, nunca la cifra exacta no se encontraba. Y la migración de ese momento, la dirección nacional de migración de ese momento, nos dijo que había 96 mil personas que en ese momento estaban regularizadas, o sea, legal, en el 2013. Un problema que se venía arrastrando desde hace mucho. Pero la encuesta decía que aquí había alrededor de... medio millón... 550 mil personas para redondear la cifra. Esa no es la cifra exacta, pero es un redondear. La próxima, sí. 550 mil... ¿Cuánto es 96 mil de 500? La quinta parte. La quinta parte. Menos de la quinta parte. 20 por ciento. Posiblemente menos, 17, 16 por ciento. Y sin embargo, ahora, con este Plan Nacional de Regularización, tenemos casi el 70 por ciento de las personas regularizadas. Si le sumas lo que ya fueron regularizados. Si le sumas los cañeros que se le está dando su pensión, y si le sumas también a esa persona lo que fueron regularizados, no a través del plan propiamente dicho, sino en acuerdo con la gente del Banano, con la gente de la caña, etcétera, etcétera. Estamos hablando... Hemos pasado en dos años, en dos años, de tener 20 por ciento, menos de 20 por ciento regularizado, a tener cerca del 70 por ciento regularizado. Vamos a decir, con potencial de regularizarse, porque son 288 mil que, bueno, hay que revisar estos casos. Sin embargo, en el caso del... Y bueno, ahí el Poder Ejecutivo tiene prácticamente todas las herramientas en su mano para hacer esto. Es un plan del Poder Ejecutivo. En el caso de la titulación de tierra, que es otro problema de esos que se arrastran de hace añales, si nosotros estamos hablando de que aquí hay cerca de un millón de tareas... hectáreas, hectáreas, que no tienen títulos. Imagínense lo que significa eso de no tener títulos. Bueno, vamos a decirlo así, la mitad de los terrenos del país, prácticamente, quizá un poco más de la mitad, no tienen títulos. Exacto, exacto. Es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo y eso impide que la gente que tiene su casita, que tiene su mejora, que tiene su parcelita, etcétera, etcétera, pues pueda conseguir préstamos frente a ellos o pueda hacer transacciones. Es decir, es un recurso que es real y efectivamente la persona no puede materializar a su favor y eso se va agrandando. Ahora bien, ¿qué ocurre con la titulación de tierra? Que contrario al otro proceso que tú hablabas, en la titulación de tierra interviene no solo el Poder Ejecutivo, también interviene el Poder Judicial. Lo que hace más lento el proceso. Lo que hace más lento el proceso. Sin embargo, a pesar de eso, se han hecho avances importantísimos en el programa de titulación de terreno que dirige nuestro buen amigo Dantes. José Dantes. Ha escrito a la presidencia, José Dantes Díaz. Y, bueno, a producto de eso vimos que el presidente, que le había prometido a esta persona regresar para entregarle los títulos, acaba de entregar 349 títulos provisionales. No es que se van a quedar para siempre provisionales, ya se le dijo que a final de año tendrán sus títulos definitivos. En cinco meses. Pero ese es otro megaproyecto que se va a tomar su tiempo, obviamente, y que necesita el mayor nivel de concentración de estos dos poderes del Estado. ¿A dónde yo quiero llegar con eso? Al hecho, primero, de que era una agenda pendiente del Estado. Los dos temas eran parte de la agenda pendiente del Estado. Y lo segundo es que una cosa es con guitarra, otra es con violín. Es decir, usted se propone una cosa y va a hacerla, pero cuando usted se embarca en ella, es que usted se da cuenta de la magnitud que realmente tiene una cosa, la que sea, no importa. Es decir, había que tomar en cuenta, por ejemplo, la participación en este caso de la parte judicial, de la justicia, del tribunal de tierra, que eso toma un tiempo, tiene unas formalidades que hay que llenar, etc. Así es. Y entonces, por más que usted quiera, eso debe llevar el tiempo que requiere. Lo mismo que el plan de regularización de inmigración. Cuando usted tiene el proyecto de esta manera, la pregunta siempre es la misma para saber. La pregunta es, ¿va por buen camino? ¿Va hacia donde se puede ir? Exacto. ¿Y va al ritmo que lo permiten las restricciones que existen en el medio? Yo escribí un trabajito que lo publicé en Twitter y en el blog, que precisamente cree que en República Dominicana muchas veces hay personas, y le hace mucho daño esto a la política pública, que quieren que una política pública sea como un auto de carrera, que pasa de cero a 100 kilómetros en segundos. Exacto. Las políticas públicas no son así. No pueden ser. Las políticas públicas no pueden ser así. Las políticas públicas tienen su tiempo de pensarse, de diseñarse, de madrugarse, de intervenir en el problema, y de hacer ajustes en esa intervención. Pero nadie puede resolver 100 años de inequidad en República Dominicana en tres años de gobierno, por favor. Pero igual hay que entender a la gente, porque el que espera, desespera. Y si usted tiene 100 años esperando, lo menos que la gente pueda estar es ansiosa, porque se hagan las cosas. A nosotros nos están esperando. Nos está esperando Lucas Vicenç, o Vicenç, de Ecomundo, que está esperando ahí. Representante de la Cuarta Internación. De la Cuarta Internación. Camarada. Para entrar en Ecomundo. Lucas Vicenç, quédese ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!